Amigos, bienvenidos a USA en español. Los precios en los Estados Unidos comienzan a bajar. El presidente Joe Biden aprueba la ley, el nuevo paquete económico que tanto ha estado esperando el país. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en Washington y cómo esta decisión beneficiará al bolsillo de todo el pueblo americano. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse que es totalmente gratuito. Pues comenzamos amigos y les cuento, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se encuentra listo para firmar esta nueva ley que bajará los precios en todo el país según el gobierno federal y según la administración de Joe Biden, que han tenido el problema de la infasión como una de sus principales preocupaciones durante el transcurso de estos años. El alto costo de la vida y el incremento de los precios de controlado que lamentablemente el pueblo americano continúa sufriendo, especialmente el bolsillo del pueblo trabajador. Pues no pudo la Reserva Federal controlar los precios en el país. Ahora el Congreso de los Estados Unidos y el presidente Biden aprueban una ley que según ellos bajará de manera radical los precios de los alimentos y los precios de todos los productos a nivel general que está acostumbrado a comprar y consumir el pueblo americano. El presidente Biden instó el día de hoy nuevamente al Congreso a aprobar el nuevo paquete económico de casi un trillón de dólares, exactamente 739 mil millones de dólares, prometiendo que reducirá la inflación récord que enfrentan los Estados Unidos y también reducirá el déficit a medida de que nuestro país se enfrenta a una recesión. Fíjense lo siguiente, recuerden que el problema económico del país viene prácticamente desde el inicio de la pandemia del coronavirus, luego la guerra entre Rusia y Ucrania que lamentablemente hicieron mucho daño no solamente a la economía de nuestro país, sino a todas las economías prácticamente en el planeta. La Reserva Federal de los Estados Unidos no tomó las acciones a tiempo, lo dejaron para última hora y como dicen por ahí, ahora en este momento que el agua le ha llegado al cuello del pueblo trabajador, del pueblo americano, pues el Congreso finalmente llega a un acuerdo para que traerá alivio financiero, que traerá ayuda y beneficio al pueblo americano, al pueblo trabajador y muy importante también, según el gobierno federal, ayudará a reducir la inflación y los precios deberían comenzar a bajar prontamente en todo el país. Durante una mesa redonda de negocios, el día jueves el presidente Biden volvió a suplicar al Congreso que apruebe la ley de reducción de la inflación diciendo que tiene el apoyo bipartidista entre la gente de este país y aquí tenemos que diferenciar lo siguiente. Generalmente llamamos acuerdo bipartidista cuando se ponen de acuerdo demócratas y republicanos. En este caso, por supuesto, el partido republicano se opone de manera radical a la aprobación de esta ley porque ellos dicen que no va a ayudar para nada de manera real al pueblo americano, al pueblo trabajador. También el partido republicano dice que no contribuye en nada a asegurar nuestras fronteras y tampoco va a bajar la inflación según los analistas del partido republicano. Pues el presidente Biden dice el día de hoy puede ser que el partido republicano no esté de acuerdo, pero el pueblo americano en general, incluyendo las personas que votan por el partido republicano se encuentran a favor de esta ley y quieren que el Congreso de los Estados Unidos y el gobierno federal actúe de manera rápida para poder atacar la crisis económica que ha vivido el país durante los últimos años. Fíjense lo que dijo el presidente. Mi mensaje al Congreso es este. Escuchen al pueblo americano, escuchen al pueblo estadounidense. Este es el proyecto de ley más fuerte que puede aprobar para reducir la inflación, continuar reduciendo el déficit en el país, reducir los costos de la atención médica, abordar una crisis climática y promover la seguridad energética en los Estados Unidos, pero también reducir las cargas que enfrentan las familias americanas, la clase media y la clase trabajadora en todo el país. Según los analistas del Partido Demócrata, esta ley, este nuevo proyecto, el paquete económico que será aprobado posiblemente el día de hoy, traerá beneficios y ayuda y un alivio económico para todas las familias trabajadoras que continúan sufriendo la grave crisis económica e inflacionaria que ha vivido el país durante los últimos años. Pasen la ley, le dijo el presidente al Congreso de los Estados Unidos. Envíenla a mi escritorio rápidamente. Pasen la ley para el pueblo americano. Pasen la ley para las empresas y los trabajadores. En definitiva, pasen la ley y apruébenla para todo el país, para los Estados Unidos de América, porque traerá beneficio y ayuda para todo el pueblo trabajador. El presidente Biden, sin embargo, admitió la semana pasada que este proyecto de ley está lejos de ser perfecto y es un compromiso que no incluye todo lo que ha estado presionando. Desde que asumí el cargo y lo que le prometió al pueblo americano, desde que fue electo presidente de los Estados Unidos, simplemente dicen no pudimos incluir todo por la falta de apoyo que teníamos dentro de nuestro propio partido. Específicamente, como ustedes muy bien saben, el senador Joe Manchin, quien es demócrata por el estado de West Virginia, pero que se ha opuesto desde el inicio de las negociaciones a aprobar un gran paquete económico. El día de hoy se encuentra a favor y ha dicho voy a votar por la ley, pero por supuesto tuvieron que hacer sacrificios y quitar algunas disposiciones que habían querido incluir anteriormente durante los últimos meses. El senador Manchin anunció la semana pasada que llegó a un acuerdo finalmente con el líder de la mayoría en el Senado, el senador Chuck Schumer, sobre el proyecto de ley después de más de un año de negociaciones entre el Partido Demócrata, que terminaron, como ustedes muy bien saben, sin poder aprobar y sin poder llegar a este acuerdo, negociaciones que duraron un año y lamentablemente se desmoronaron por la falta de acuerdo que tenían, especialmente la falta de apoyo del senador Manchin, quien el día de hoy dice finalmente estoy de acuerdo y ahora sí voy a votar por la ley que mis colegas demócratas han querido pasar durante los últimos meses. El senador Manchin cerró previamente todas las negociaciones sobre este paquete, pero el día miércoles anunció que llegó a un acuerdo con el líder de la mayoría para aprobar una versión muy reducida del proyecto de ley original que incluye disposiciones sobre impuestos, también disposiciones sobre el clima y disposiciones muy importantes para los medicamentos recetados y poder bajar los costos de los medicamentos en nuestro país. Recordemos los Estados Unidos de América es uno de los países donde la medicina es más costosa y donde el precio de los medicamentos son mucho más altos en comparación con el resto de países del mundo. El presidente Biden dijo que el proyecto de ley reducirá la presión inflacionaria sobre toda la economía y también va a restaurar la equidad en el código fiscal al hacer que las corporaciones más grandes paguen una cantidad más justa por la cantidad justamente de impuestos que deberían estar pagando a lo largo y ancho de todo el país sobre la ganancia que ellos perciben como corporación. El paquete de reconciliación aumenta los ingresos al exigir a las corporaciones con más de mil millones de dólares en ganancia que paguen al menos una tasa impositiva del 15 por ciento y al hacer cumplir la ley para que las corporaciones y las personas de altos ingresos paguen los impuestos que deben. Y fíjense lo siguiente, yo no me opongo personalmente a que las grandes corporaciones de este país contribuyan con el desarrollo de los Estados Unidos. Las grandes corporaciones deben pagar una cantidad de impuestos justa. Yo no creo que eximiendo a las empresas de que paguen ningún tipo de impuesto van a contribuir de alguna manera al desarrollo de este país. Deberían pagar una cantidad justa. Por supuesto, no podemos ceder a las presiones radicales de algunos sectores de izquierda de pretender que las corporaciones también paguen altas tasas de intereses, lo que los va a hacer, por supuesto, menos eficientes corporaciones que van a tener que trasladar al final y al cabo esos costos al pueblo trabajador. Tienen que ser cantidades justas, ni muy altas, ni muy cortas. Y yo creo que en este acuerdo de paquete económico del 15 por ciento se llega a ese cometido. El proyecto de ley también cierra una laguna de interés de vengado para los administradores de fondos de inversión con al menos cuatrocientos mil dólares en ingresos, que según un funcionario de la Casa Blanca les permite pagar una tasa impositiva significativamente más baja que las familias de clase media, que las familias de clase trabajadora. Y aquí es donde se encuentra el desequilibrio fiscal. No es posible que el pueblo trabajador, la clase media, las personas que salden todos los días a luchar, a ganarse el pan con el sudor de su frente, al final estén pagando más impuestos que grandes corporaciones y grandes fondos de inversión en este país. Sin embargo, el presidente Biden ha enfatizado y asegurado que el proyecto de ley no va a imponer ningún impuesto nuevo a las personas que ganan menos de cuatrocientos mil dólares por año. Es decir, le han prometido al pueblo trabajador que cualquier persona que gane menos de cuatrocientos mil dólares en todo el país no verá aumentado sus impuestos. No verá aumentado su contribución con el fisco nacional. Y por supuesto, esto significa que no debería haber ningún tipo de cambio con la clase trabajadora y con la clase media que tanto trabaja para poder mantenerse y mantener a su familia. El presidente Biden también dijo que el proyecto de ley le da al Medicare el poder de negociar precios mucho más bajos de medicamentos recetados. Asegura también primas de atención médica mucho más bajas para todas las familias trabajadoras para el pueblo americano durante los próximos tres años y finalmente aborda la crisis climática, una de las principales prioridades que ha tenido la Casa Blanca y el Partido Demócrata en general desde que asumieron el poder hace prácticamente dos años. Amigos, información importante, recuerden, suscribanse, usan español, denle clic al botón de like, encierran la campanita y compartan este vídeo para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.